El vacío, mañana será el día que me encuentro en frío, con mis ojos reflejando ese vacío. No podemos dejar este vicio, y apretarnos después en el dolor, y avanzarnos, mirarnos, caídos y amor, y esperar la siguiente extorsión. Amor, que nunca nunca hubiera bien, nuestros cuerpos estallan. Amor, que arranca, amor, que nada, nuestras alas extrañan. Amor, que arranca el día que me vuelves, el día que me abiertes al olvido. ¡Venga! Mañana será el día que me encuentro en frío, con mis ojos reflejando este vacío. Mañana será el día que me encuentro en frío, con mis ojos reflejando este vacío. Amor, que arranca el día que me encuentro en frío, con mis ojos reflejando este vacío. ¡Venga! 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 ¡Venga!